Caminaba por una playa desértica. Era medianoche. La luna llena me permitía ver el camino. Buscaba un sitio donde dormir y poder refugiarme del viento. Ya no sentía mis pies, no recordaba el tiempo que llevaba caminando. Me detuve en unas rocas, más bien caí rendido. Me tapé con mi poncho mirando hacia el cielo la gran luna llena. Poco a poco me dormía con el relajante sonido del mar. En eso escucho un canto, un canto dulce que venía del del fondo del mar. Levanto la mirada y diviso a las orillas una hermosa mujer de cabellos rojos. Poco a poco se iba descubriendo su cuerpo desnudo a lo que ella salía del agua. Y ante mis ojos lo que me temía. Una yuca anja. Una mujer mitad humana mitad cangrejo. En el pueblo me contaron sobre ellas. Que me anduviera con cuidado. En estas playas fueron encontrados decenas de hombres descuartizados. La verdad no me extrañaba. Su belleza era hipnotizante. Su canto me arrastraba hacia ella sin poder hacer nada. Me acercé a unos metros y noté su mirada triste. Paró de cantar y me dijo con voz firme, vete, corre. Yo me quedé y le pregunté el por qué de su tristeza. No quiero que termines como los otros hombres, me dijo. Mi corazón me trae a estas playas, pero hasta ahora lo único que he conseguido es acabar con la vida de todos. Vete, me gritó. En ese momento intenté marcharme, pero ya era muy tarde. Comenzó a cantar y su canto me arrastraba ella como un imán. Sentía cómo flotaba sus brazos, los que acabarían con mi vida. A unos centímetros de ella no pude resistir tanta belleza y la besé como nunca antes besé ninguna mujer. Fue maravilloso. Me preparé para morir, pero la muerte no llegó. Sorprendido miro mi cuerpo y sus pinzas me estaban atravesando, pero no sentía dolor alguno. Extrañado miro a la orilla y veo mi cuerpo dormido detrás de las rocas. Seguí alargando ese beso toda la noche. Desde aquel día vivo en las orillas del mar, esperando la luna llena.